Hemos visto cosas peores. Sí, sí, obvio. Igual Slavio, él es un gran partener. ¿Por qué crees que no se luce? Porque viste que a veces cuando tenés un bailarín siempre te lucís muchísimo más. Con la chiqui. No me parece que sea un gran partener. A mí el gran partener que tiene el bailando es... No, es también el que está con Cintia Fernández. Gonzalo. El otro día hablamos con Cintia Fernández. Es un fuego. ¿Cómo se ilusió la bailando? No es porque sea tuyo, pero... No, no es porque sea miyo, porque recién ahora entró él. Pero de verdad es un chico que es muy completo. ¿La bachata? Facu más ley. No, no sé que Facu primero porque si no siempre dicen que estoy diciendo... Fue un tema de corte. Fue un tema de corte. Y Cintia está muy bien. Para mí Cintia, más allá de que hace mucha cosa acrobática, que por ahí le critican eso, a mí me parece que es la que... Ese es Polino, Polino le critican. Claro, que cuando la veo digo ¡Wow! Viste lo que hace, me gusta. Bueno, Gonzalo entró el año pasado y entró en mitad del año a reemplazar el lugar de Pedro, ¿no? De Jimena a Barón te parece lindo y nada más. Parece lindo, sí. Solo lindo. Es buen bailarín de tango. Sí, bueno, pero... Para Lourdes es buen bailarín de tango, o sea, todo lo demás lo baila como Lord. No, 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 no. No, no, no. Baila, pero no. ¿A vos te gustan las parejas Jimena, Barón y Mauro? No. ¿Les crees? No. No. Ay, Dios. Porque Jimena siempre le tira bardos y él no se anima ni a decirle gola, o sea... Sí, da verso, ¿no? ¿Cuáles serían los dardos, por ejemplo? ¿Qué percibiste? Que Jimena le tira a su novio hoy, ¿no? Ella como que fuerza el romance. Y como que siempre... Siempre lo dice en el programa y nunca se lo dice, por ejemplo, en la casa que le molesta lo que él hace. Claro. O sea, va y se lo dice siempre ahí. Muy mediático todo, como armadito. Aparte siempre terminando con querer besarte, ya está, ¿viste? Es como que todos los cuadros es el beso. Es como onda, como tengo la cosa del bailando, ya es como que atrasa, ¿viste? Ahora, en la participación anterior de Jimena... Un beso a Jimena, Balón. De Jimena había sido buena la primera participación. Yo tengo mejor recuerdo. Yo creo que cuando ella bailó con Facundo, fue un juego. Fue su bailando para mí. Este es como que hizo una... Igual que está Matinap, ¿no? Que es un coach, se supone, de los mejores. Pero ahí tenés también. ¿El bueno Matinap? Sí, es bárbaro, pero por ahí no es compatible con... Con ella. Con ella, con lo que le da... ¿A vos te gustan las coreos de Matinap? ¿Te gusta más con Laurita y Fede? No, con Laurita y Fede no. ¿O te parece un trucho Matinap? No sé. Igual, el que más me gusta es el de... Yo fui Morandí, Julián Serrano. Ese es el equipo que más te gusta. Nico Merlin. Nico Merlin. Sí, yo coincido. Es uno de los mejores equipos de ese año. Sí, muy original. Es muy creativo. Sí, son frescos todos los tres, digamos. A mí me parece que Mati es un genio, pero ponele, con esta pareja no logró hacer un musical que vos digas, mirá qué buena coreografía. Claro, muchos dicen que no parecen coreografías de Matinap. Claro. ¿A qué cuatro, Juan, te gustaría ver en la final de Lo Bailando? ¿Qué cuatro equipos? Ya dijiste Serrano y Morandí, uno. Sí, después, me parece, yo no quiero que lleguen por ahí estos cuatro, pero me parece que van a llegar, son, bueno, Sofía Morandí y Julián Serrano, Mika Biciconte, ay, ellos se lo podían llegar. Dos van a llegar, entonces. Bueno, a la final serían para mí esos dos porque tienen mucho más. Esos dos segundos. Ah, esa es la final. Es cierto que cuando tu mamá se peleaba con Mika Biciconte, vos dijiste, mamá, no te pelees con Mika. Como dice Melalda Min3, wow, 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 wow. ¿Por qué le ponías el punto? Y porque ella se metía en unos lugares que no se tenía que meter. ¿Qué le pasa a tu mamá cuando se enoja? Es como que se le vuelan todos los patos. Sí. El otro día también, no sé en qué, le decías, no te metas, no te metas, la hacías así de atrás de cámara, no te metas, no te metas. ¿Qué pelea era? No me acuerdo. Que no se me está... Era una pelea de otro. Sí, con Mika Biciconte también, la ahorita con Mika. Ya se le había deformado la cara, Florencia. Ya estaba por agarrar el micrófono y él decía, no te metas, no te metas. Vos la veías que... ¿Y vos fuera del aire la aconsejás también? Digo, porque hubo momentos del año en que la vimos un poco sufrir, ¿no? Por lo que fue pasando en el bailando, por sus peleas que después no las pudo sostener y demás, digo, ¿vos le das algunos consejos en casa a mamá? Y... No soy tan así, yo soy otra cosa, pero siempre igual... Va a la pausa y le pregunto que si van a salvar a alguien que es muy injusto, le digo que no. Que no. ¿Y las peleas? ¿Tu mamá te dice a quiénes salvan? Sí. No puede decir a quiénes salvan. Ay, bueno, pero eso es hijo. No importa. Mirá si este va a buchonear, va a ir. Claro, porque este buchonea todo. No, yo no buchonea. No sé si te ha permitido esto. Porque yo soy el cuarto, soy el tercer jurado, o sea, mi mamá tiene que estar en mi lugar y yo en su lugar. Preparate. O sea, el quinto jurado es ella. Sí. O sea, yo tendría que saber. Dios mío, el mío va a ser así. Sí, peor. Estaba pensando eso. El mío va a ser tarde. Preparate. Me va a matar.